Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de béisbol. Número 10, 42 de 2013. Historia de la vida del afroamericano Jackie Robinson, legendario jugador de béisbol que rompió las barreras raciales, tras firmar con los Dodgers de Brooklyn bajo la dirección del ejecutivo Grant Rickey. La participación de Robinson en la gran liga de béisbol supuso el fin de una era de segregación racial en este deporte. Número 9, 8 hombres de 1988. Basado en la historia verdadera del escándalo del equipo de béisbol de los Medias Blancas en el año 1919. El propietario de los Medias Blancas de Chicago, Charlie Comiskey, siente poca inclinación por recompensar la espectacular temporada que está realizando su equipo. Cuando un sindicato del juego dirigido por Arnold Rothstein se hace eco del descontento de la plantilla, le ofrece a algunas de sus estrellas incluyendo al pitcher Ed Diecicotte, Aline Fielder Bookweaver y Alouk Fielder Calcetines-Joey Jackson más dinero por jugar por debajo de sus posibilidades en las series mundiales contra los Cincinnati Reds. Número 8, ellas dan el golpe de 1992. En 1943, mientras los hombres estaban en la guerra, el béisbol estuvo a punto de desaparecer. Se formó entonces una liga femenina que intentaba captar la atención del público. Dottie y Mae formaban parte de uno de esos equipos femeninos que debían demostrar que eran capaces de competir y luchar como hombres. Lo peor era que tenían que soportar a Jimmy, un sarcástico y alcohólico entrenador. Número 7, Los picarones de 1976. Matao es un antiguo jugador profesional de béisbol, famoso por su mal humor, que se hace cargo de un equipo juvenil. Su intención es conseguir el título, pero, para ello, tienen que empezar por ganar su primer partido. Número 6, Monival, rompiendo las reglas de 2011. Billy Beane es el gerente general del equipo de béisbol atléticos de Oakland, que acaba de perder otra temporada más. Decidido a relanzar el equipo, y con la ayuda del joven economista Peter Brandt, utilizará las estadísticas de este para fichar a los jugadores que cree más oportunos. Un método que no es compartido por sus compañeros, ni por el entrenador del equipo Arrowé. Número 5, El mejor de 1984. Durante los años 30, un bateador de mediana edad y con un futuro incierto se hace cargo de un equipo de béisbol. Adaptación libre de una novela de Bernard Malamud, una parábola sobre el culto al éxito en la sociedad estadounidense. Número 4, Historia de un verano de 1993. A comienzos de los años 60 Scottie Smag, un alumno de Quinto, se traslada a una nueva ciudad con sus padres. Los chavales le llaman Memo por no saber lanzar una pelota de béisbol. Pero todo cambia cuando el líder de la pandilla del barrio le pide que juegue con ellos en el descampado. Es el comienzo de un verano mágico de béisbol, aventuras desenfrenadas, primeros besos y confrontaciones aterradoras con la espeluznante bestia y su dueño, quien vive tras una valla que colinda con el descampado. En poco tiempo, los nueve chicos acaban haciéndose inseparables, Scottie se mete en el equipo y su líder se convierte en la leyenda local. Número 3, Los búfalos de Durán de 1988. Un novato y una vieja gloria del béisbol se disputarán el amor de una madura y atractiva animadora del equipo. Cada primavera, Andy, forofa del equipo de béisbol Los búfalos de Durán, elige a un jugador para educarle en la cama y en el campo de juego. Esta temporada tiene dos candidatos, el veterano y el novato. Ambos tienen cualidades pero, como suele suceder, ellas siempre deciden. Número 2, Una mujer en la liga de 1989. Los indians de Cleveland son el peor equipo de béisbol de la liga nacional. Su nueva propietaria, una antigua shougel, quiere que acaben los últimos de la liga para poder trasladarse a Miami, pero ahora el equipo empieza a ganar. Número 1, Campo de sueños de 1989. Un granjero de Iowa, casado y con una hija, tiene un día una experiencia sobrenatural, una misteriosa voz le ordena construir en sus tierras de cultivo un campo de béisbol para que las viejas glorias de ese deporte bajen del cielo y vuelvan a jugar. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de béisbol, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.